Doña Iris Arroyo es vecina de la Garita de Alajuela. Desde hace mucho tiempo pensó en la posibilidad de emprender su propia línea de productos cosméticos. Sin embargo, no contaba con el apoyo técnico para hacer crecer su negocio, hasta que se topó con ARPIMES, un programa del Instituto de Investigación de la Facultad de Farmacia. Mi emprendimiento es un laboratorio cosmético donde elaboro productos para el cuidado personal. Yo había luchado durante muchísimo tiempo sola, dando palos de ciego por todo lado. Y cuando encontré este apoyo, fue para mí una gran bendición. Al igual que Doña Iris Arroyo, muchos emprendedores han encontrado una ventana de oportunidades como asesorías, formulaciones, pruebas de laboratorio y revisiones bibliográficas. ARPIMES ha ayudado a 50 empresas y ha contribuido con la formulación de más de 1.600 productos. Hemos ido formalizándolo. Después de varios experimentos con varios proyectos de investigación, logramos organizar un programa que se llama, en este caso sería un proyecto de extensión docente, ED33342, que lo que permite es gestionar técnicamente el apoyo a PIMES del sector farmacéutico. La idea de nosotros es que estas empresas no solo ayudarlas a que crezcan y que fortalezcan la economía del país para devolverle lo que estamos haciendo a la universidad, el apoyo que da el pueblo a la universidad, por medio de sus impuestos, sino también lo que estamos buscando es que ellas interaccionen para que crezcan en conjunto. Yo les digo honestamente, fue lo que Dios me puso en el camino para poder emprender en forma correcta con las normativas y como debe ser. Si a usted le gustaría emprender su propio negocio farmacéutico y recibir el apoyo de la Universidad de Costa Rica, basta con que se acerque a la Facultad de Farmacia, ubicada en la sede Rodrigo Facio, o bien llamando al teléfono 2511-8349.